y señores tenemos aquí una seguidora de la pop y de la comandante nancy soto la negra de swing beso y abrazo llegó otra más y llegó otro más también dios mío papi yo pensé que ella era la flaca primero y cuando llega visita no se le brinda de una vez tiene que esperar que la visita se gane la brinda y pop y ellos llegaron ahora y se van y se van de una vez tenemos aquí y ahí tenemos y allá tenemos la fraca ya tenemos antonio con el mago hermoso antonio no porque es una hipócrita no tú tienes que ver ese vídeo y me besó ella me besó ella me besó ella bailó conmigo un bolero y yo llevo a mi casa en tu casa pop y el cafecito de la mañana allá abajo que te están acabando américa el americano americano trae muchas cosas no me dan ni pescado ni nada esa americana esa americana vino a que a dominicana a buscar me voy a buscar hoy y para que tu entrega oye tenía ella tenemos la de bolina que tú vas a hacer este matrimonio de bolino porque la noche si tú le vas a hacer caso a bolinos y tú te vas a ponerlo te quedaste con tu bolino con tu montonio y yo me he hecho yo me quedo con un asisoto como yo dije como yo dije como yo dije no no dime 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 ¿cómo que yo dije? que te quedes con monido que ellos se quedan conmigo ¿cómo que yo dije? ¿cómo que yo dije? ¿cómo que yo dije? con nazi con nazi con nazi te caes ay matan apuntas acasos como te caes matan apuntas apuntas ay y ya no no quiere comer no va a quedar y ya no tengo marido ya no cambio mi marido mi marido yo me la voy a acercar oye que te va a dar el marido de ella para que no te quede ella se quede conmigo yo como sobra es gallo peleado dile popi gallo pelea menos coge ahí y nunca nunca termino toma coge ahí oye 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 que ay papi que ella que lo carga bueno bueno te dieron por este lado bueno señores perdiendo la batalla ay papi y la famosa nunca la visita de fresco que tiene calor popi con el agua que tú hiciste con el agua de contenga de un juguito a ella y lo colante con la cola y lo que tiene que la visita que la visita que con el café el café de la mañana yo también y tú andando gozando que yo ande con ella que si tú eres novia mía yo tengo que que si yo la tengo a ella para tener en la casa y que contigo saliendo y mira el pantalón que se pone popi no parece que la cabeza que tiene pantalón que poco vale popi y la frase de antonio Vamos a entrar para la casa. Pero esto es que te están cavando los videos. Pues están metidas para allá. Y es persiguiendo. ¡Popi! ¡Ah, no me estás metido! ¡Añuel Roberto! ¡Tú ibas añuel Roberto! ¡Popi, pero déjame decirte! ¡Popi! ¡Un día para eso! ¡Un día para eso! Estás echándome y dijo que tú buscas aquí. Dice, esperando a mi marido. Dijo ella, esto es una freca. Tú eres una freca. Ya creen, tú te pasas. ¡Añuel Roberto! Por lo instinto añuelo. ¡Añuel Roberto! Ahí se le van a ir a tocar las puertas. Ya, si por ellos no hacen nada. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Que no me voy a tomar! No, ella dice... Oye, Popi. Ella dice que si es por mí, ella puede tener problemas. Que no importa. No me importa. Oye, que si es por mí. Hay galletas y si no me apoyan. Que ella aguanta una galleta. De todo. No aguanta de todo. ¿Por quién, por quién? Porque me quiere a ti mucho. ¡Oye, Popi! Que me quieran mucho. Ven, Jacqueline. Señores, estamos aquí en el cafecito de la mañana. Con las pantalones. Las van a acabar en los villanos. Están a acabar en los americanos. Que baratón un lugar. Un hombre, una mujer y una mujer. ¿Cómo que de baratón a un hombre y una mujer? Yo no entiendo. Oye, que estaban juntos. Y los zapatos. Las están acabando. Oh, eran parejas. Dios mío. Señores, estamos con la Popi. La Popi, con su buen corazón, me dice... Roberto, ¿qué voy a hacer con la estufa que me saqué allá en el encuentro que teníamos? Y la Popi me dijo... Le digo yo, Popi, dáselo a una gente que tú crees que la necesites. Me dijo, Griseida, que es familia de ella, la necesita. Esa es la estufa de Griseida. Entonces, la Popi, con su buen corazón, dijo... Vamos a regalarle la que yo me saqué. ¿Tú se la vas a regalar o se la vas a vender? No, yo se la voy a regalar. Porque cualquier coche ya me ayudó. Ella te ayuda a la cocina. Él se la va a regalar. ¿Cómo fue Junior? Seguro hace negocio callar por atrás. Ay, 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 Popi. Acabándote. Es el hijo tuyo, es el hijo tuyo. Vamos a buscarlo. Señores, ahí está la estufa. Gracias a la comandante Nancy Soto. Aplausos. 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 ¿Se la va a vender? No. Tú le dijiste que ya tú sabes. No. Que no tiene ese corazón. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!